Algunos productos ofertados en los mercados han tenido una variación en su precio, sobre todo el pollo y los huevos. Los huevos pasaron de costar 3.80 la cubeta hasta 5 dólares, mientras que el pollo, que en su momento estaba en 90 centavos la libra, ahora cuesta 1.15. Esto se debe a la alerta de la gripe aviar, indicó Liliana Proaño, quien mencionó que a pesar de la subida del precio, los comerciantes continúan comprando con regularidad. Está escaso ahorita, porque antes había abundancia por esas noticias que decían, esos comentarios que de la gripe, que sí, ni sé cuánto, había demasiado pollo. Ahorita vuelta está escaseando el pollo, ha subido el pollito. Quienes se acercaron hasta el mercado Unión y Progreso, manifestaron que a causa de la subida de la libra de pollo, no pudieron adquirirlo, por lo que piden a las autoridades controlar los precios que se ofertan al consumidor. Dicen que en la granja aumentan el pollo. Creo que en granja estaba la semana pasada 70 centavos y ya ahorita está 80. ¿Dónde se debe por lo de la gripe aviar que se mencionaba? Bueno, sí, eso sí, escuché un comentario de que se estaba rumorando que era la gripe, por la gripe avial que había. Otro producto que ha tenido una variación es el maní, que pasó de 80 centavos la libra a costar 1,15 en varias de sus presentaciones como pasta o quebrado. La racima de verde, en cambio, bajó de precio. La grande, que antes costaba entre 5 a 6 dólares, pasó a valer 3,50, mientras la pequeña pasó de 2,50 a 2. Está bajo, no está muy bueno, que se dé. A pesar de que hay bastante productividad. Ahí es peor, se baja más, porque todo mundo compra. Los comerciantes minoristas piden a las autoridades llevar un control a los grandes mayoristas de productos de primera necesidad, pues al existir variación en los precios, son los grandes afectados, debido a que los ciudadanos no desean adquirir productos costosos.